Javier tiene algo para denunciar. Javier, dale, ¿verdad? Sí. A ver, Javier, ¿qué? ¿Querés que te cuente por qué le dicen el loco a Axel? Pedile que te cuente la que se mandó en el show de Vélez. La verdad que todavía me acuerdo cómo reaccionó el jefe de seguridad y me da miedo. Si tenés dudas, acá está el video. Besos. Tenemos el video. No, no, mirá. Está desnudo. ¡Ay, qué impresión! Ahí no se te vio. No sabemos qué pasó. Y te dejan ser tanto, tanto que tienen una denuncia. En este caso, papá Rafael, Rafa, tiene algo para decir. Por favor. Estoy viendo a este tipo en carteles por toda la ciudad y lo siento como una especie de ofensa personal porque no puedo dejar de ver cada vez que veo un cartel. Digo, este tipo es el tipo que en casa no lava un plato. Este tipo es el tipo que jamás hace la cama. Este tipo es el tipo que el día del padre me despertó a las 5 de la mañana para decirme que me había hecho pelota el auto. Entonces yo en los carteles solamente veo un tipo que me está complicando la vida. ¿Cómo puedo manejar esto, doctora? Te amo, hijo. Hasta acá todo muy lindo, pero hay una denuncia, Arnaldo. Te digo, Marta González. Amiga tuya o... Sí, sí. Bueno, tiene una denuncia. Hasta hoy eran amigos, mirá. Licenciada Lozano, por favor, dígale al señor Arnaldo Andrés Segalán que no me quiere dar el sí para casarnos. ¿Por qué tienen esa obsesión con los rollos de papel higiénico? ¡Uy! ¡Ah, bueno! Hay una denuncia de alguien que te conoce y te quiere mucho. A ver. Celeste Muriega tiene esto para decir. ¡A ver! La verdad es que es súper obsesiva con su cuerpo. Así que, bueno, toda actividad que ella hace es modo de hinchazón. Después ella lo va a desarrollar mejor. Bueno, hablando de nena, hay una denuncia de la nena. ¡No! Sí, se pudo el racho, está indignada, no se guarda nada. Nunca vi una denuncia tan fervorizada, tan demente, tan real. Mirá. Primero quiero que les preguntes, ¿cómo hacen para estar hace, no sé si 39 o 40 años juntos ya, y ser tan distintos? Porque son muy distintos. Uno es A y el otro es Z. Que pasen como la fórmula, estaría bueno. Y después, ¿viste? Yo soy hija única. Entonces, siempre estoy como en el medio de cosas. Hay algo que yo les llamo pimponear, que es lo que suelen hacer ellos cuando comienza como un debate, digamos, uno hizo una cosa y el otro se la retuca, y el otro se la retruca, y el otro... Así, 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 así. Y yo estoy en el medio, hasta que llega un momento que digo, basta, pueden dejar de pimponear, por favor, basta. Basta de discutir esto así. Te juro que parezco a la mamá, y lo único que me falta decirles es, se van cada uno a su cuarto. Se van cada uno a su cuarto. Me cansaron. ¡Te amo! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡No!